Hola amigos, ¿cómo están? Acá Matías, de Vivo de Viajes. Hoy para contarles, seguramente ustedes ya saben que Berlín durante muchos años estuvo dividida entre el este y el oeste. Pero ¿qué pasa cuando estás en Berlín? Después de la reunificación, muchos referentes, para darte cuenta si estabas en el este o en el oeste, cambiaron justamente la reunificación. De eso se trataba, de que todo se reunifique y que ya no hayan diferencias. Y cada vez cuesta más darte cuentas de qué lado estás parado. Entonces lo que hice fue ir a través de estos referentes, ¿cómo darme cuenta si estoy en el este o en el oeste? Y en este vídeo te lo muestro. Me doy bastantes palos, pero al final lo saco adelante y te voy a contar cuál es la mejor manera para darte cuenta si estás del este o del oeste. ¡Vamos! Por ejemplo, yo ahora estoy caminando por el barrio de Kreuzberg, que es un barrio donde hubo mucha inmigración turca. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania necesitaba gente para trabajar. Invitó o trajo mucha gente de Turquía y de Italia. Entonces, por ejemplo, en este barrio, por el que estoy caminando, hay muchos negocios turcos, hay muchas verdulerías turcas que son muy buenas. Evidentemente, hay mucha gente turca en la calle. Pero claro, este lugar a donde estoy yo ahora caminando es un ejemplo bastante marcado. No siempre es tan sencillo. Y además, como se pueden imaginar, si bien hay una gran concentración de turcos, turcos viven en todo Berlín, por toda Alemania también. Entonces, no es algo de lo que te podrías agarrar. Kreuzberg estaba en Occidente, ¿no? Por supuesto. Otra de las cosas que no ayuda para nada y confunde bastante, no solamente para ubicar el muro, sino en general en Berlín, es que las calles tienen una numeración rarísima. Muchas no están entre pares de un lado e impares del otro. Sino que, fíjense acá, tenemos la 36. Y vamos a ver cuál es la próxima. Enfrente tenemos el 57, par, impar. Y acá tenemos el 35, impar de nuevo. Sí, acá tenemos el... No se ve bien, pero es el 34. ¿Ven qué? Par, impar. Está todo junto, de un lado. Y esto es porque se utilizó esta numeración, ¿sí? Hasta el 1929, creo. En donde con la República de Weimar decidieron cambiarla a par, impar. Pero esto quedó así. Porque imagínense, no es fácil cambiar la numeración de una calle. Afecta un montón de cosas. Hay calles repetidas en Berlín. Calles repetidas quiero decir calles con el mismo nombre. Te tenés que fijar en qué barrio está. Fíjense. Acá tengo la 33, 38. Y vamos a ver enfrente, que tengo. La 59, 54 A. Es muy difícil ubicarte. O sea, hubieron distintos cambios de numeración en la historia de Berlín. Pero también muchas calles quedaron como estaban. Porque tampoco era tan fácil cambiar la numeración. Por eso es tan difícil ubicarte en Berlín. Tal vez por eso Google Maps se pierde. Es un buen consejo. Google Maps te dice 30 minutos caminando. Y en realidad son 45 minutos caminando. Así que si estás en Berlín, tráete una batería USB de repuesto. Porque te la vas a quemar utilizando Google Maps. Otro de los referentes, que hoy ya es casi un símbolo de Berlín, es este hombrecito que van a ver acá. ¿Ven? Este semáforo. Hay que hay que cambiar rojo. ¿Ven que es distinto a los semáforos que solemos ver o que conocemos nosotros? Bueno, este se llama el Ampelmann. Ampelmann es un símbolo hoy de Berlín. Hasta hay un museo del Ampelmann. Este dibujo, este diseño de semáforos, estaba solo en el este. Y sigue siendo un referente. Si estás en el este, en ciudades como Halle, Leipzig, llegás y ves el Ampelmann y recordás. Ah, esto pertenecía al este de Alemania. Pero hoy, en Berlín, ya prácticamente el Ampelmann está en todas las calles, en todos los semáforos, ya sea este o oeste. Al comienzo era un muy buen referente, para saber dónde estabas, pero ahora ya se unificó con la reunificación. ¿No es cierto? Valga la redundancia. Así que, esto no te sirve para entender si estás en el este o en el oeste de Berlín. Sigamos. Otra de las maneras para saber si estás en el este o en el oeste, es el tamaño de la vereda. Fíjense, estamos en el barrio de Fridyshine, que era el este. La vereda es mucho más ancha que una vereda normal. Y esto es una vereda de una zona de vivienda, ¿sí? No estoy hablando de una de las calles principales del este, que ahora vamos a ir. Les voy a mostrar que es mucho más exagerado. Pero fíjense en el tamaño de las veredas, casi son una, como dos veredas normales, ¿sí? Este es otro indicio de que estamos en una zona que pertenecía al este de Berlín. Miren qué bonitos los edificios. El tranvía, que lo ven allá, es otra referencia del este. Originalmente las vías, el tendido de vías de tranvía, era del este. Ahora ya está extendido y lo van a ver también en el oeste de Berlín. Fíjense también el tamaño de las veredas. Estamos en la Frankfurter Allee, una avenida enorme y muy ancha que estaba en el este de Berlín. Y la mejor manera para saber si estás en el este o en el oeste es esto. Lo que se llama Blattenbau en alemán. Nosotros le llamamos edificios de monobloc en Argentina. Son estas construcciones enormes, de unas dimensiones muy grandes. Fíjense, allá hay otro. Y acá hay otro. La diferencia es que este está en su estado original y este que tenemos acá enfrente ya está renovado. Que quedan muy bonitos, como pueden ver. Beredas anchas, como les decía antes. Esta es la mejor manera para mí de entender. Lo que pasa es que si estás en el este o en el oeste. Lo que pasa es que no siempre se encuentran estos edificios de monoblocks, Blattenbau. No es tan sencillo. Miren qué bonito que queda con los colores renovados. Quedan muy bonitos. De la otra manera son un poco tristes. Acá está el original. Bueno, y acá estamos en la Frankfurt de la Allee. Estos también son, o eran, o solían ser monoblocks. Pero fíjense que son mucho más elegantes y tienen una arquitectura más señorial. Miren el tamaño de las veredas. Ahora sí, miren lo que es esto. Estamos oficialmente en el este. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo sobre cómo ubicarte en este o este de Berlín. Las últimas imágenes estaban filmadas en la Frankfurter Allee, que después se convierte en la CarMax Allee. Para llegar ahí, lo que tienen que hacer es que se toman el metro, la línea U5, y se bajan en la estación Frankfurter Tor, como pueden ver en este mapa. Una vez que llegan a la Frankfurter Tor, a la estación, se bajan y justo ahí se divide la avenida ancha entre Frankfurter Allee o CarMax Allee. Pero es toda esta zona de veredas muy anchas que pertenecía al este. Digo, si no quieren hacer todo el recorrido que yo hice, directamente se toman el metro y bajan ahí. Recuerden, línea U5. Bueno, si están pensando en viajar a Berlín, también les recomiendo este vídeo que les dejo acá. Y si no, este otro, que les puede llegar a interesar. Y los invito a que se suscriban a este canal si están pensando en viajar a Alemania o si ya viven en Alemania. Hasta la próxima.